Hola hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Un Cocinero en Apuros El día de hoy vamos a aprender a hacer pasta fresca Unos deliciosos ravioli de ricotta y espinaca Y además vamos a hacer el delicioso pesto Así que quédense hasta el final para que no se pierdan ningún solo paso Yo sé que suena un poco retador querer hacer pasta fresca Pero ya lo hice dos veces Y créanme que es muy sencillo Los ingredientes son sencillos El procedimiento es relativamente fácil Y no necesitamos de ningún aparato extra Solamente con nuestras manos y un poco de fuerza Vamos a lograr esta receta tan espectacular Comencemos Huevos, harina, sal, aceite de oliva y mucho ánimo Lo primero que vamos a hacer es pesar la harina Son 100 gramos de harina por persona En este caso vamos a hacer ravioli para 3 O sea que necesito 300 gramos de harina Para hacerles el cálculo más sencillo 100 gramos de harina son 10 cucharadas Para que después no digan que no los quiero Posteriormente la llevamos a una superficie Le abrimos un orificio grande como haciendo una especie de volcán Y por cada 100 gramos de harina le vamos a adicionar un huevo completo En este caso entonces yo adiciono 3 huevos Luego le vamos a echar una pizca de sal Un chorrito de aceite de oliva Y comenzamos a batir los huevos con un tenedor Cuando todo esté bien incorporado ya procedemos a mezclar la harina Y prácticamente todo se nos va a volver un desastre Tratamos de incorporar todo lo que más podamos con el tenedor Así como lo pueden ver Y se llega el momento de ensuciarnos Así que con las manos bien limpias vamos a comenzar a amasar Y a darle forma a nuestra pasta Cuando logremos incorporar todos los ingredientes O sea cuando tengamos la masa más o menos así Vamos a amasar por 10 minutos Y pasado este tiempo verán lo linda y elástica que se va a poner nuestra masa Luego la envolvemos en papel film Y la dejamos reposar por 30 minutos en la nevera Cuando la saquemos vamos a rociar un poco de harina en la superficie La porcionamos y comenzamos a estirarla con un rodillo O en caso de que no tengan pueden utilizar una botella de vino Un termo que sea resistente En fin, hay que ser recursivos Ya que no somos ricos y no tenemos la máquina de pasta Este es el punto donde vamos a necesitar un poquito más de dedicación Porque la idea es dejar la pasta bien delgada Casi transparente Que deje medio apreciar lo que tenemos al otro lado Así como lo muestro en este video En este punto procedemos con el armado de los ravioli Para el relleno yo puse a sofreír unas hojas de espinaca en aceite de oliva Le agregué un poco de sal, pimienta Y las revolví con ricota Ustedes pueden ser creativos y hacer el relleno que más se les antoje Luego procedemos a poner pedacitos de relleno sobre la masa Cubrimos con otra capa de pasta Moldeamos con nuestros dedos Y cortamos con lo que tengamos a la mano Nosotros los queríamos redondos Así que utilizamos un vaso Pero si quieren los pueden hacer rectangulares también Luego presionamos los bordes con un tenedor Que nos va a ayudar a sellar y a dejarlos bonitos Y listo Ahora si los podemos llevar a cocinar en abundante agua hirviendo con sal Durante 7 minutos para garantizar que queden al dente Mientras se cocinan podemos preparar el pesto Es muy sencillo Vamos a poner en la licuadora un puñado de hojas de albahaca bien lavadas Luego 4 cucharadas de aceite de oliva Y 4 cucharadas de aceite vegetal Un puñado de almendras Queso parmesano al gusto Sal, pimienta Y un diente de ajo Licuamos todo por unos 4 minutos Hasta obtener esta textura Y listo Finalmente en una sartén con un poco de aceite de oliva Ponemos unos tomates cherry partido a la mitad Agregamos los ravioli El pesto Agregamos también medio vasito de agua de la cocción de la pasta Revolvemos hasta que se integren todos los ingredientes Y a disfrutar de esta maravillosa receta Con la pasta fresca pueden hacer la cantidad de figuras que quieran Así que a divertirse en la cocina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!